Ahorita le entrega otra, güey, para que la cierre. Menta y las demás son compradas. Al contrario, tres semanas más lo vamos a hacer. Eso es mi aguantador. De todas formas vamos a hacer cada tres semanas. Estamos acopiando lo que es PET. Va a ser electrónica, aluminio, vidrio y cartón. Y todo lo que estemos acopiando va directamente a la asesina MANEC que atiende a niños con cáncer. En ese momento estamos superando la expectativa. Ya hubo dos camiones que salieron con el material. Afortunadamente la cultura del reciclaje está creciendo muchísimo con esa actividad de la alcaldesa. Está generando una situación de poder ayudar al medio ambiente. No.